... ... Hace más de 80 años este lugar inició siendo el refugio de niños huérfanos... ...tras una avalancha a orillas de la Quebrada de Banizales... ...hoy en día, esta granja es propiedad del Comité de Cafeteros de Caldas... ...y sigue siendo un recinto para el desarrollo, promoción y concientización... ...de todas las familias cafeteras. Sobre esta historia, Juan Carlos Gaviria, arquitecto coordinador del recinto... ...nos explica cómo nació la idea de este gran centro cultural en Banizales. A ver, el recinto es una propiedad que tiene el Comité de Cafeteros desde los años 50... ...y era una colonia escolar, la colonia escolar de la NEA... ...acá se traían los hijos de los campesinos caficultores... ...y acá internos se educaban. Teníamos de primero de primaria a cuarto de bachillerato. Toda esta parte donde estamos, la parte baja del recinto, era de niñas... ...y en la parte alta era de niños. Y en la mitad estaban los profesores. Eso cambió completamente, pues ya el modelo de educación del Comité de Cafeteros... ...se fue más bien a educar a los niños al campo. Entonces aquí se empezaron a formar los maestros. Ya se vio desocupado el sitio, pues ya salieron todos los niños... ...y el doctor Alfonso Ángel, que es como el pionero de esta idea... ...de si para los 70 años del Comité de la Federación de Cafeteros... ...del Comité de Cafeteros de Caldas, en el año 98... ...quiso invertir los recursos que se tenían para la celebración de los 70 años... ...en empezar a restaurar y a recuperar algunos espacios... ...y se quiso hacer un auditorio, en esa época pues un auditorio inteligente... ...con todas las de la ley, para servicios del caficultor... ...y de la caficultura y del Comité de Cafeteros. Y se fue dando paso a paso como la necesidad de ir creciendo el sitio. No se vio como un negocio desde un principio. La unidad de negocio nació mucho después. Marcela Montes es la coordinadora del Recinto del Pensamiento. Nos hace una visión general de los objetivos del recinto... ...y su cercanía con la comunidad del Eje Cafetero. Este espacio es espectacular en esta época. Les brinda la opción de estar en espacios abiertos. Son unos espacios organizados y pensados para toda la familia. Adultos mayores, niños, tenemos recorridos y actividades... ...para cada uno de estos grupos. Tenemos nuestros senderos, las telesillas... ...que es una experiencia realmente increíble ir montados en esas telesillas. El medio de la vegetación realmente es una experiencia inigualable. Tenemos el bosque de orquídeas, tenemos las mariposas... ...tenemos picnic, opción para hacer picnic. Entonces realmente tenemos unos espacios para toda la familia. Nuestro guía en el recinto será Sebastián Valencia. Nos internará en este mágico lugar, ubicado en las afueras de Manizales... ...que representa toda la cultura cafetera con un gran potencial de desarrollo para la región. Nuestra primera estación, por decirlo de alguna manera, será el Huerto de los Aromas... ...un espacio que recuerda a los antiguos huertos de las casas de los abuelos. Allí encontramos más de 80 especies de plantas medicinales, condimentos y aromáticas... ...algunas dulces y otras amargas, calientes o refrescantes... ...que hacen parte del legado de una tradición. En este momento nos encontramos en lo que es el Huerto de los Aromas o plantas medicinales. Es la primera estación que encontramos acá en el recorrido en recinto. Y lo que buscamos con esta estación es poder rescatar esos conocimientos que manejaban nuestros ancestros... ...los indígenas, nuestros abuelos, que siempre utilizaban una planta medicinal para un tipo de enfermedad. Entonces acá encontramos más de 80 plantas medicinales... ...donde el turista puede aprender sobre usos esotéricos, cómo utilizar las plantas para la cocina... ...y qué plantas son ideales para cierto tipo de enfermedades. Para quienes no quieren caminar y pasear por el extenso sendero del recinto... ...se ha dispuesto el sistema de telesillas. Se puede disfrutar de un tranquilo recorrido aéreo en un sistema de cable de 860 metros... ...para apreciar el canto de las aves, el vuelo de las mariposas y el paisaje sobre el bosque... ...con sus aguas, vegetación y fauna. Para mayor comodidad tenemos lo que es un sistema de telesillas de 430 metros lineales... ...lo que te permite subir hacia la parte alta 12 minutos aproximadamente... ...y luego bajarnos a conocer todos los demás atractivos. Es súper cómodo, te da una vista panorámica del bosque de niebla... ...y muchas veces cuando va subiendo en este sistema... ...tiene la posibilidad de ver gavilanes, tucanes, pavas... ...que se encuentran en el docel del bosque. De lo más hermoso del recinto del pensamiento es el sendero ecológico... ...en un ecosistema de bosque muy húmedo montado bajo el bosque de niebla... ...y con un recorrido de 3 kilómetros aproximadamente... ...donde encontraremos fauna y vegetación propia de la región. Es un paseo maravilloso, sobre todo si en el momento se cuenta con un buen clima. La flora y fauna de este sendero es impresionante. Por ejemplo, encontramos árboles nativos como niguitos, dragos, encenillos... ...y en cuanto a fauna, a veces hemos observado tieras, tigrillos, venados de cola blanca, ardillas... ...y hay aproximadamente un registro de 210 especies de aves. Por eso acá en recinto, hoy en día los turistas tienen la posibilidad de comprar un árbol nativo... ...lo pueden sembrar en cualquier parte de este sendero ecológico... ...y el parque se compromete a cuidárselo toda la vida. Un convenio con el gobierno japonés, debido a los contactos comerciales con la Federación de Cafeteros... ...encontramos en su interior este hermoso jardín japonés. Nos lleva a los lugares más alejados del oriente. Se ha hecho de tal manera que cada uno de sus elementos nos transporta a Japón, Corea o Singapur. Acá tenemos un lugar precioso, una senda oriental inspirada en esos países como China, como Corea o como Japón... ...que realmente demuestran ese amor por la naturaleza a través de sus jardines. Acá en esta senda tenemos una colección de bonsai, que es una de las más importantes del departamento de Caldas... ...no solamente por su edad, sino por las diferentes especies que encontramos. Cuando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia cumplió 80 años... ...el gobierno japonés, como símbolo de amistad, les trajo 80 cerezos... ...que son árboles que para ellos son algo sagrado, son muy importantes... ...y en el país el único comité que tenía esta extensión de terreno era este... ...el Recinto del Pensamiento, Comité de Cafeteros de Caldas. Me encantó el Observatorio de Mariposas, de todos los colores... ...un verdadero arco iris de la naturaleza. En el Observatorio de Mariposas del Recinto del Pensamiento... ...alrededor de 33 especies de mariposas diurnas propias de la región cafetera... ...y bosque de niebla cumplen su ciclo de vida. También encontramos un jardín de plantas hospederas y nutricias... ...según la ecología de cada una de las especies presentes. Estoy dichoso aquí con el celular tomando fotos en close-up... ...de las mariposas aquí en el Recinto del Pensamiento. ¿Qué podemos decir de este lugar, Sebastián? Claro que sí, acá tenemos un observatorio de mariposas... ...donde encontramos aproximadamente 35 especies. Lo más importante del Recinto es que Recinto no captura mariposas del bosque... ...para encerrarlas, porque eso no es amigable... ...sino que acá tenemos un laboratorio... ...donde se cultivan los huevos, las orugas, las crisálidas... ...hasta que por último tenemos la mariposa adulta. ¿Y qué es lo más importante de las mariposas? Las mariposas son un bioindicador natural. Esto quiere decir que si vamos a un bosque y hay un mundo de mariposas... ...eso nos está queriendo representar que el agua es pura, el aire es puro... ...y hay frutas para comer. Si estás en un bosque y no hay mariposas... ...es que la contaminación es extrema. Y lo segundo es la polinización. Al igual que las aves, las mariposas polinizan... ...entonces toda fruta que podemos consumir... ...es gracias a este ejército de polinizadores que nos rodea... ...como las mariposas. No nos cansamos de captar fotografías del bosque de orquídeas... ...dos hectáreas y media donde observamos más de 14.500 plantas... ...pertenecientes a más de 250 especies de la familia orquidácea... ...plantadas en un bosque equipado con senderos... ...que lo recorren y permiten apreciar el esplendor de sus flores... ...en un ambiente natural. La importancia del bosque de las orquídeas... ...es que es un espacio que recinto ahí... ...de cuándo en los últimos 10 años... ...con el fin de que nacionales y extranjeros... ...puedan conocer acerca de la flora nativa que encontramos en Colombia... ...principalmente las orquídeas. Acá en este bosque tenemos aproximadamente 300 especies de orquídeas... ...como esta que encontramos a un lado mío... ...que sería una orquídea llamada anguloa o cuna de Venus. Y las orquídeas son especies epífitas... ...o sea, son especies que crecen sobre los árboles... ...pero no le hacen daño a los árboles... ...no son parásitas, son extremadamente bellas... ...y son autosuficientes. Saliendo del sendero podemos observar... ...una de las estrellas del lugar... ...el pabellón de madera de Simón Vélez. Como un claro ejemplo de arquitectura sostenible... ...el arquitecto manizaleño Simón Vélez creó... ...una majestuosa estructura... ...en maderas cultivadas propias de la región... ...como un prototipo para el pabellón de Seri... ...que presentó en Expo Hanover en el año 2000. Este modelo original superó todas las expectativas... ...que los alemanes tenían sobre la resistencia... ...de los materiales utilizados en su construcción... ...lo que llevó a su diseñador... ...a denominarla como una estructura sismo indiferente. El pabellón es una obra ícono del recinto del pensamiento... ...se podría decir que es el primer atractivo que tuvimos... ...Simón Vélez lo plasma en el año 1999... ...y en el año 2000 hace la misma obra... ...con las mismas dimensiones... ...en la Expo Hanover 2000 Alemania. En Alemania reconocen el talento que tiene Simón Vélez... ...para trabajar la guadua y estos elementos maderables... ...y es por eso que en Hanover se gana un premio... ...tan importante de arquitectura que lo lanza la fama. Antes de nadie lo conoce... ...después de el hombre es una eminencia a nivel mundial. Este pabellón tiene forma de hongo shiitake... ...que es un hongo comestible de Japón... ...tiene diferentes elementos como lo es... ...la guadua, aliso, chusque, macana y arboloco... ...que nos demuestra que hoy en día podemos crear grandes obras... ...siendo amigables con la naturaleza... ...y aportando a ese desarrollo sostenible que tanto necesitamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!